Es un capricho nada más El amor que sientes por mí No quiero yo hacerte mal Mejor me voy lejos de ti Es solamente una ilusión Si yo comprendo tu actitud Me hace muy bien Que al final Olvidarás esta ilusión Me hace muy bien Sé que muy pronto encontrarás Otro querer para jugar Olvidarás Recién sabrás Que solo fue una ilusión Música Gracias por ver el video.